¡Guau! Con una puntuación actual de más de 10.700 votos positivos y un 5 de 5 en Trotscore, la gente está contenta con lo que hacen porque lo hacen bien. Hacedme caso, he leído varias de las reviews y la gente está realmente contenta. Así que si os interesa tenéis un link abajo en la descripción. Si os interesa ahora tendréis un descuento de 5 euros en el pase impecable de las pruebas de Osiris. Link en la descripción. Comenzando con las noticias, lo habéis visto de vez en cuando en los últimos vídeos pero no he hablado de ello. Y bueno, básicamente os lo voy a explicar ahora. Hay un sorteo actualmente de la edición coleccionista que incluye el DLC Beyond Light edición deluxe con las 4 temporadas de este año. ¿Vale? Este sorteo termina el 16 de febrero y para participar solamente tenéis que seguirme en Twitter a mí y a Destiny Game España. ¿Vale? Destiny Game es ahí, lo podéis ver. También hacer retweet con el hashtag Destiny 2 y temporada de los elegidos y ya está. ¿Vale? Antes del 16 de febrero. Tendréis link abajo en la descripción si os interesa checarlo. Luego por otra parte, DMG nos confirma en Twitter que Arbalesta tendrá un cambio en la próxima actualización. Esperamos que un nerf, porque quiero decir, bufear no la pueden bufear mucho más. Es el arma más chetada del juego. Así que sí, seguramente nerfen Arbalesta en la próxima actualización, como muchos esperábamos. ¿Vale? La esperábamos de hecho en la actualización de la semana pasada. ¿Vale? Desde martes. Pero hey, habrá que esperar un poco más. Pero llegará. Llegará. ¿Vale? También van a pasar comentarios sobre Fair Winters. Así que, quién sabe, igual terminan nerfeando esa. Aunque tampoco es que hayan confirmado nada todavía. Y también, por cierto, están faltando algunos modificadores. Y algún problema con Tom Markers, las botas exóticas de Titán. Ahora no recuerdo cuál. Por cierto, también nos confirmaron que faltan algunos modificadores de armadura. ¿Vale? También aquí, por cierto, os destaco lo que comentamos el otro día. ¿Vale? Es que va a haber una incursión semanal destacada. ¿Vale? Nos lo confirmó DMG. Dicen que esto es una... Bueno, es una nota del parche en la que se equivocaron. Pero básicamente nos confirma que en próximas temporadas veremos una función como esa. No me venía la palabra. Además de eso, también nos dicen que están investigando errores de jugadores entrando en Steam. Pero creo que eso ya está resuelto, por cierto. Si es que teníais problemas los que jugáis en Steam. Por otra parte, aquí está el tuit en el que nos confirmaba que hay algunos modificadores de armadura que faltan. ¿Vale? Y que lo están investigando. Aún no lo han resuelto, pero esperemos que lo resuelvan pronto. ¿Vale? Aquí, por cierto, en este otro tuit. Han dudado muchas cosas, confirmando muchas cosas recientemente. Como veis. En fin, en este otro tuit nos confirma lo de que las armas, precio sombrío, palindromo y enjambre, son armas semanales. Es decir, con rotación semanal. Os lo comenté el otro día explicando cómo conseguirlas y cuál es la mejor forma de conseguirlas. Luego, Cosmo nos confirmó que no hay ninguna reducción de daño planeada para ojos del mañana. Entonces, básicamente hay un bug con ese arma actualmente. Está funcionando peor de lo que debería. Y de hecho, deberían bufearla. ¿Vale? Tampoco muy chetado, pero junto con los cambios que va a haber con lanzacohetes, debería estar incluso mejor. Así que supongo que para la próxima actualización resolverán ese problema también. Ahora, solo quería mostrar esto rápidamente. ¿Vale? Porque probablemente lo estáis experimentando mucho. Si es en plan azulitos. Que no son capaces de insertar la bola en los campos de prueba. Oye, a mí me ha pasado. ¿Vale? No sé cuál es el problema con eso. Pero oye, si eres un azulito y estás viendo esto en plan, tío. Si no sabes cómo hacer esa vaina, tío. Básicamente tienes que darle a la parte naranja, tío. O sea, mi... Ufff. Eso te lo juro, me puede a mí. Me puede a mí. Esa es una de las razones por las que no mola jugar solo. Y eso que me gusta jugar solo. Pero, en fin. Ya está. Pasemos a más noticias. DMG nos confirma que las... Perdón, las incursiones. Los asaltos del Cosmódromo, Guardia de los Demonios y Saber Caído estarán disponibles en adelante para lanzar desde el Cosmódromo. ¿Vale? Por ahora está disponible como caso. ¿Vale? Al menos, Guardia del Demonio. Y nos comentan, por cierto, que Saber Caído actualmente no está disponible debido a un bug. ¿Vale? Y más adelante lo tendremos. ¿Vale? Así que ahí está ese asalto que falta. Y, por cierto, también nos hablaron sobre uno. Bueno, sobre el nuevo. Ahora pasamos a ello. Hey, shoutout a DMG por retutear a Brigan. Por si no lo sabéis, Brigan es la ilustradora que ha dibujado para el canal en varias ocasiones. Y, de hecho, está preparando alguna cosilla de la que no os voy a spoilear. ¿Vale? Pero más adelante veréis más cosillas. Aquí de fondo en pantalla podéis ver rápidamente el nuevo gesto que hay al cambiar de elemento con las armas luz directa y Borealis. Está bastante guay. Solo es un pequeño detalle en el que quizás no os habéis fijado, pero oye, se agradece. También arreglaron un problema con el catalizador de multiherramienta mida. De hecho, miniherramienta mida. Por otra parte, al martes 23 de marzo llega el asalto campo de demostración y no hace falta esperar tanto para saber de qué va a tratar. Se ha filtrado casi toda la información y no vamos a pasar a spoilers hasta más tarde. Pero lo que sí que os quiero comentar rápidamente es que ya han descubierto cómo entrar en la zona. Aquí este crack de suscriptor me pasó un pequeño clip en el que nos muestra básicamente cómo se verá esta zona. De hecho, esta zona en particular... Ahora que lo recuerdo del suscriptor, este me pasó esta otra zona, este otro área secreta que parece tener que ver con el pedazo de tanque que hay en el campo de batalla. En la actividad. Creemos que también tiene que ver con el asalto, pero aún no queda confirmada del todo, si no me equivoco. Pero bueno, también podéis ver esta sala en mucha mejor definición que lo que vais a ver ahora. Ahora os voy a adelantar un poco cómo se verá el asalto, porque lo han mostrado por ahí. Como os digo, esto también creo que forma parte de ello. Y se ve mucho mejor que esto otro. O sea, esto otro lo ha grabado Jerbsnail, tendréis link al vídeo completo abajo en la descripción. Y como veis, se tomó 18 minutos para explorar el asalto. Esto vendría a ser la sala final. De aquí, por cierto, probablemente sacaron la captura de lanzagranadas de temporada con las hojas estas típicas de los árboles de Nessus. Y como os digo, este gameplay está bastante, bastante mal. O sea, está relagueado. No es mi gameplay, sino es su gameplay. Y sí, la verdad, está bastante guay el asalto. O sea, aquí podéis echarle un mejor vistazo. Veréis bastantes áreas aquí, como veis, en las que está glitcheándose para poder acceder a las distintas zonas. Y bueno, como os digo, no es que podamos sacar mucho de estas imágenes en particular. Si queréis podéis echarle un vistazo. Lo que sí se ha filtrado de otro modo. Y es a lo que pasaremos en brevas. Antes, quería destacar también esto, que ha encontrado Cloud. Tendréis link a este vídeo abajo en la descripción. También, básicamente, ha encontrado la cámara de Seraphine en Destiny 2. En Destiny 1, mucha gente trató de llegar a esta área, de encontrar esto. Pero sin mucha suerte. Y esto, por cierto, nos dejaría... O sea, es como una confirmación de que hay otra zona cargable por ahí. Que podría llegar a ocurrir algo. Creo que hay gente teorizando sobre ello. Pero no voy a profundizar mucho en este tema. Porque personalmente, no sé si llegarían a hacer algo ahí. O sea, estaría genial que hicieran como una misión heroica secundaria. Como han hecho en otras ocasiones. De hecho, más tiran a Destiny 1 que Destiny 2. Pero solo os lo quería destacar como otra de las nuevas áreas secretas descubiertas. Ahora, esto os va a interesar, ¿vale? Aquí tenéis un post de Rumi XD, ¿vale? Y bueno, básicamente, hay algunas cosas que no coinciden, ¿vale? Ahora no sé si tenía que ver con el lore o algo. Lo importante que sabemos aquí es que la aventura del nuevo fusil de Explorador Exótico. Que comentamos el otro día, ¿vale? Ya vimos imágenes del fusil Explorador. Básicamente, lo nuevo que sabemos y lo que nos importa es que estará disponible la semana 3. ¿Vale? Así que dentro de un par de semanas debería poder comenzar la aventura. Como veis, termina la semana 7. Aquí nos indica. Personalmente, creo que se podrá obtener directamente la semana 3. Y que la 7 obtendremos algo como el Catalizador, por ejemplo. Y ahí terminará del todo la aventura, ¿vale? Similar como Alcón de Luna. Luego, ISAP en Reddit nos ha compartido esta imagen, ¿vale? De hecho, está aquí en Twitter, ¿vale? Ha compartido Destiny News Plus, ¿vale? Tendréis link abajo en la descripción también. Básicamente, podemos ver la imagen en el director de cómo se verá la nueva misión, ¿vale? Aquí aparece como clasificado, pero ya se confirmó que el nombre de esta nave es Glicon, ¿vale? Aparentemente, esta nave se llama Glicon. Formará parte de la aventura Prestigio, donde obtendremos el nuevo fusil Explorador. Y pinta bastante bien, ¿vale? A esto podemos añadirle aún más información. Y bueno, supongo que esta imagen no va a ser muy spoiler, pero ahora sí vamos a pasar a temas más serios. Así que, si no queréis spoilearos lo que viene a ser Lore y esas cosillas, dejad ya el vídeo, ¿vale? Ahora, esto trata sobre el nuevo asalto, como se va diciendo. Ahí van los spoilers sobre el nuevo asalto. Aparentemente, el tanque, ¿vale? De tierra, se llama Alphas Electus, ¿vale? Y nos enfrentaremos a Ignofun, elegido de Kayad, ¿vale? Y resumiendo, este asalto será como lo que termine decidiendo la alianza entre los guardianes y los cabal. Al menos eso parece, ¿vale? Porque aquí Kayad definitivamente se rinde. Al final, ¿vale? De hecho, no estamos seguros de si es que terminará llamándose así, ¿vale? Pero hay una línea que habla sobre Zabala pasando a llamarse Bracus Zabala, ¿vale? Es decir, como que formará parte del consejo de guerra de Kayad, ¿vale? Cuando se unan a ambas partes. Y, bueno, como os digo, eso es una idea por ahí porque he visto comentarios diciendo que quizás se tratara como de la idea principal. Pero que, bueno, igual que Zabala no se arrodilló al principio, pues dudo que se arrodille. Pero yo que sé, yo que sé, es una idea. Y como os digo, y ahora van los spoilers más gordos de todos. Esto nos deja entender que también trabajaremos con Kayad en la nueva misión secreta, ¿vale? En la del Glicon que estábamos comentando. En este post por Blitz the Dust, tendréis link abajo en la descripción también, nos reúne todo lo que sabemos sobre esta misión exótica, ¿vale? Misión exótica maestra, por cierto, ya os lo comenté por lo que vimos. Os comenté varios otros detalles sobre la misión exótica en particular, ¿vale? Pero ahora hablando un poco sobre la nave y el lore. Aparentemente formará parte de la misión exótica presaje. Como os digo, ¿vale? La nave se llama Glicon Volatus, ¿vale? Y es una nave cabal que Kalus utilizaba y que desapareció, ¿vale? Hasta que volvió a verse en el arrecife, en el espacio. En fin, un guardián envió una señal de socorro, ¿vale? Encodificada por... Bueno, sí, encodificada por un lealista que solía trabajar para Kalus. Lo que básicamente significa que Kalus estaba organizando todo eso. Y no voy a intentar entrar tanto en el lore de Kalus porque ya hablamos sobre ello el otro día. ¿Vale? Pero básicamente lo más importante que hemos descubierto recientemente es que trabajaremos con Kayad para poder ayudar en la investigación de esta nave, ¿vale? Y básicamente en la misión exótica. Lo cual es un dato muy interesante. O sea, 100% veo una alianza cabal para finales de esta temporada al menos. Y creo que será... Bueno, que significarán grandes cambios para las futuras temporadas, sobre todo. Algo importante que sacamos aquí también es que el nuevo fusil de explorador exótico se llama Death Man's Tale, ¿vale? O el cuento del hombre muerto. Creo que era una referencia, por cierto, a... No sé si Piratas del Caribe o algún otro cuento de piratas. De cualquier modo, también nos comentan que el catalizador se obtendrá consiguiendo bajas pero también se podrá conseguir progresión encontrando cofres escondidos a bordo del Glicon, ¿vale? A bordo de esta nave. Tengo la sensación de que será bastante similar a la de Halcón de Luna, ¿vale? Y a la forma en la que obteníamos el arma. Es decir, que será una misión complicada, ¿vale? En términos de la forma en la que pasaremos de punto A a punto B, ¿vale? Y lo que tendremos que hacer en la misión. Además también de que los cofres me han recordado a las plumas de la misión de Halcón de Luna, ¿vale? Probablemente cambien, ¿vale? Vayan rotando semanalmente y cambien su localización. Pero bueno, sí. Creo que eso es de lo más importante que podemos sacar de aquí. Como os digo, tampoco voy a meterme en spoilers de lore porque hay muchos temas de lore que quiero cubrir al detalle y bien, ¿vale? Sin spoilear, así que muy pronto veréis de esos, ¿vale? No tengáis prisa. Dicho eso, mis panas, ya está de vídeo, ¿vale? Os he subido otros cuantos montones de vídeos recientemente de los que YouTube no se ha avisado, por cierto. Sí, sí. Puedes estar suscrito, puedes incluso tener la campanita, pero YouTube no te va a notificar de mis vídeos. ¿Por qué? Yo qué sé. A ver, muchas veces son muchos, ¿vale? Pero en otras ocasiones no tengo ni idea. Básicamente, estate atento, ¿vale? Pásate por el canal de vez en cuando, ¿vale? Y chécate los vídeos. En fin, guardián, guardiana, bendiciones. Dele a tu madre que la quieres. Recuerda suscribirte y campanita si es que aún no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy, bendiciones. Adiós. 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 Gracias por ver el video.